Con el Pronafide produciremos más carne y más leche. Nos comprometemos que para el año 2000 habremos de incrementar en 900 mil toneladas la producción petuaria. Necesitamos crecer nuestra producción a un 10% anual, lo que nos permitiría producir alrededor de 10 mil millones de litros en el año 2000. Para el crecimiento del campo, un rumbo definido. ¡Gracias!